Oye bien, tu sabes aquí, a nivel de hogar, oye no mi vaina Hey Nerón, que es lo que tu dices Que tu cobras porque, que, pita de que que tu cobras, digo Tu no cobras nada, hablando de que tu cobras pita Si tu no cobras nada, yo si tengo los códigos para cobrar, a ver ¿Te gusto bail? Nada a nivel de barra, porque eso es lo que yo como, tu lo que cena con huevo, oye Arroz con huevo, lo que tu cena No, eso no importa, yo cena arroz con huevo también, mire Pero estamos a nivel de, tu sabes, la vida Me gusta Ignacio, para que lo tengo, porque uno siempre está activo Ustedes están atractivos, yo estoy activo El Nerón es de las, eh, oye Tu lo que cobras es por pita, eh 1500 pesos en especial, y tu a 500 a hecho especiales, bacán ¿Como que tu crees que tu vas a poder conmigo, bacán, no? ¿Como que tu vas a poder conmigo? Que yo estoy con esta barra en el casco, manito Espérate Espérate ¿Me traje este? Oye que es lo que manito La mitad de, eh, 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 esta pita, mira Mirá, que hay, ve Que yo no toque 6 puntos, mira, ¿cuánto es ahí? ¿Cuánto es ahí? ¿Cuánto es ahí? ¿Cuánto es ahí? Ah, pero le han dado a ponerle buen asunto ¿Cuánto es ahí? Cuánto es ahí, mira, ve, ve, ve Mira a ver, mira a ver Te busitéis que a grabar con el tipo ese de por lo nuevo El que te va a pegar Móntate mi wing, guile, 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 guile Móntate mi wing, guile, 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 guile Móntate Mira para los pobres, chiqués Más que es lo que, oye, mira, a ver Agárreme, agárreme. Que esto no es multo. O la tarjeta. Uno tiene... Mira, vengan. A ver, yo te voy a decir que... Yo soy el que tengo los códigos. Yo me manejo yo mismo. Y eso que no he viajado. Yo no he viajado todavía. Yo no he viajado, yo no he viajado. Yo sigo a viajar. Y cuando yo viaje... ¿Ves a ver lo que? ¿Ves a ver lo que? ¿Ves a ver? ¿Ves a ver lo que? 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 Saludando a las EPA Records. 99 Records. Activo. El Nerón. No pueden conmigo. Y a ti no me hables de que tú tienes copetas, que tú tienes esto, que tú tienes lo otro. Y a los que me bloquearon en la emisora. Los tengo anotados a todos. Que les voy a mandar su puertazo. Y a su idea ahora con los guajos, me doy guay. No, 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 no. verde... Effective había 그건 pecado.